Entérate, 60 segundos, con Paulita. El estudio Lionsgate hizo una alianza con YouTube y Fandango para lanzar Lionsgate Live a Night at the Movies, una iniciativa que, debido a la crisis del coronavirus, ofrecerá gratis las películas The Hunger Games 2012, Dirty Dancing 1987, La La Land 2016 y John Wick del 2014. Todo para celebrar el cine mientras las salas están cerradas por la pandemia. Serían cuatro viernes consecutivos en YouTube y comenzaría el 17 de abril. Ni Guardianes de la Galaxia 3 ni Escuadrón Suicida 2 se retrasarían por el COVID-19. El director James Gunn dijo que fueron extremadamente afortunados de terminar el rodaje y poder configurar la edición con un equipo de postproducción y estudio desde sus casas antes de la cuarentena. Aunque parece improbable que los materiales promocionales como posters y trailers vean la luz próximamente. Ya está disponible para todos los usuarios la nueva herramienta de Facebook Gaming. Sí, torneos online. A través de esta aplicación se podrán crear campeonatos de diferentes videojuegos para que cualquier usuario pueda participar sin restricción alguna. Al parecer Facebook ha estado más activo que nunca en esta cuarentena. Ya habilitó la función de transmitir en vivo en Facebook desde computadores, de escritorio y portátiles. Disponible para todos los usuarios. Se pueden hacer desde sesiones de preguntas y respuestas, videos diarios y tutoriales hasta cualquier transmisión estable desde tu hogar. La selección portuguesa donó un millón de euros al fútbol aficionado con la mitad del premio obtenido por la clasificación a la próxima Eurocopa. Esto fue 60 segundos y un poquito más. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.